El 66.7% de los venezolanos estaría dispuesto a participar en la recolección del 20% de manifestación de voluntades. Así lo replicó el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, según datos suministrados en la última encuesta de data análisis. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de firmar en el proceso de recolección? Aquí está, 66.7%. 14% de los que se dicen oficialistas, dentro del 22% que representa el oficialismo, dicen tener disposición de ir a colocar su huella. Destacó que la decisión del CNE de postergar las elecciones regionales para el año 2017 trasgrede lo establecido en la Constitución. Sin embargo, señaló que estos anuncios no deben distraer la atención del revocatorio. Lo único que anunció ayer la señora Lucena fue, ella admitió que violó la Constitución al postergar un proceso electoral que tenía que ser este año. Nosotros vamos a participar y vamos a organizar y vamos a luchar, pero no vamos a perder el objetivo. Yo no me voy a distraer en un proceso que están hablando, de un proceso regional, cuando tengo frente a mí un proceso de recolección de firmas en millones de voluntades para que aquí tengamos el cambio político. En cuanto a las recientes amenazas del presidente Nicolás Maduro contra gobernadores y alcaldes de oposición, que no estén dispuestos a firmar el presupuesto de 2017, dijo que no avalarán un situado inconstitucional. Aquí en el país, quien está en desobediencia, en desacato, es Maduro la Constitución. Si el señor no paga el situado constitucional, él incurre en un delito. En los años que tengo de gobernador, yo nunca he firmado el presupuesto nacional. Y segundo, que además es inconstitucional. Para el gobernador de Miranda, la desobediencia civil establecida en el 350 de la Carta Magna no es un mecanismo exitoso, pues a su juicio fue un artículo creado para justificar constitucionalmente los golpes de Estado. Hay gente que dice, me pongo en desobediencia civil. Ajá, usted se pone en desobediencia civil. ¿Y qué va a hacer usted? Usted no va a comer. Usted no va a pagar impuestos. Usted no va a sacar el pasaporte. Usted, en desobediencia civil, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se traduce eso? Yo no voy a agarrar un fusil. Yo lo que tengo son ideas, propuestas, capacidad de trabajo, organización de trabajo, de lucha, pero yo no creo en la violencia. A mí me ha tocado además estar en el medio. Por un lado me dicen violento y por otro lado me dicen cobarde. O le pediría a quienes hablan de la desobediencia civil que no lo hagan como consigna. La política de las consignas está agotada. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Noti Minuto.